¿Sabías que los desajustes de la proteína P53 influyen en el desarrollo del cáncer? La doctora Vanessa Olivares, Premio Internacional Pfizer 2014, nos habla de ello en su artículo El guardián que cuida tu genoma. Universitarios Potosinos es una revista gratuita que encuentras en los exhibidores de tu escuela y en las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y vía electrónica en www.uaslp.mx, Facebook, Universitarios Potosinos y en Twitter, arroba Rebu Potosinos.